Nuestra rubia explosiva con novedades viene de la previa de la rueda de prensa de Simeone. Por favor, pasa para acá. Dale, dale, Víctor, dale, Víctor, dale, Víctor. Hoy que estoy alzado. Yo lo que veo es que cuando me voy bailando ya veo a mi padre. ¿Te acuerdas cuando te rías y decías, mira cómo baila papá? Es el tax ideal de la muerte. Bueno, a ver, vienes del calderón. Porriendo vengo, que casi me mató encima. Pues vengo de la rueda de prensa del Cholo de Simeone, la previa de la Champions, que por cierto... Muy bien ahí con Arda Turán, te he visto ahí bien. A que tú sí te la pondrías. Claro que sí, hombre. ¿Os dais cuenta cómo hay rubias y rubias? Ah, bueno, claro. Tienes pinta de pasártelo fenomenal cuando vas por allí. Bueno. Y me lo paso. Oye, ¿tú no viste el programa de ayer? La que lió el... ¿No has visto la camiseta que me ha traído firmada? Claro, ya lo sé. Porque los de la edición son simpáticos. ¿Y el programa? Hombre, creo que ayer no te costó demasiado que te la firmaras, ¿no? No me costó. Bueno, oye, deja de tontar con la niña. Tendrán que... A cuenta. Venga, Simeone, ¿qué ha contado el rap? Sí, voy a empezar con el primer corte que he hecho al horno de prensa, en honor a ti por Arda Turán. Voy a cambiar de lado. Este es mi lado. Ha hablado de Arda Turán, así que vamos a escuchar lo que ha dicho. A ver. Unas bonitas palabras para él. En sobre Arda los pensamientos siempre son los mejores. Gran hombre, un tipo entregado a una causa. Y no me sorprende absolutamente para nada que esté dentro de los mejores porque tiene un talento enorme. Así que me pone muy contento por él. Quiero el chanforato. Bueno, también otro de los temas de los que se ha hablado hoy en la red de prensa es Sergi, que recordad que ha habido ahí problemillas, ¿no? Bueno, pues le han preguntado por cómo, si le han dado un toquecito en el vestuario, cómo le ha asentado al jugador. Pero don Diego Pablo Simeone se ha ido un poco por la tangente y esto es lo que ha contestado de ese jugador. Bueno, pues bien, ¿no, chicos? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Ah, que lo vas a lanzar, vale. Sergi está muy bien. Está muy bien. Simeone está compitiendo con los compañeros para afrontar el partido de la mejor manera con todo el grupo en el día de mañana. Pero muchas cosas. Bueno, y por último también, el último costo importante que ha dicho Simeone. Aunque no por eso, menos importante. Por supuesto, sobre el tema de Manchukic, que, bueno, hay duda de si jugará o no jugará mañana, ¿tú qué crees? Yo creo que sí jugará. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Simeone. Mucha gana de jugar. La verdad que es un valiente. Es un jugador que a nosotros no está dando mucho carácter. Mucho compromiso. Y mañana quiere jugar. Veremos en qué condiciones se encuentra de acá mañana. Es difícil no hacerlo jugar. Y no se va a dar mucho carácter. Y no se va a dar mucho carácter. Y ya por último, para despedirme de vosotros, pues dejo sobre cómo afronta el Atlético de Madrid mañana el partido que se la juega en la clasificación a la Champions. Y ahí va el total de Simeone sobre el partido de mañana. Lo que nosotros sabemos es que dependemos de hacer un buen partido, dependemos de trabajar como conjunto con intensidad, sobre todo con mucha intensidad mañana, que eso va a llevar al partido al lugar donde nosotros queremos y eso nos va a generar encontrarnos con el resultado que queremos. Bueno, ¿eso es todo? ¿Te parece poco? No, no, me parece que sigues fiel a lo que esperamos de ti. Bueno, me estoy haciendo muy atlética, muy atlética. ¿No quieres que te la devuelva? Que te traes suerte, seguro. No es porque me la devuelvas a mí, es porque esta tiene un destino claro al final del programa. Gracias Martuki, gracias a todos. Bueno, entonces, partido... ¿Los ves preparados? El de mañana. No, sí, hombre, evidentemente. Es un partido que, bueno, decís que se la juega, bueno, si gana el Atlético de Madrid ya va a estar clasificado matemáticamente. A partir de ahí, si gana y la Juventus de Turín no gana, va a ser primero matemáticamente. Yo creo que el Atlético de Madrid, el único tropiezo que ha tenido desagradable ha sido precisamente el partido de ida en Grecia contra la Olimpiakos, un partido al que entramos un poco fríos, como Black, que debutó aquel día, nos pilló un poco despistados, al final perdimos 3 a 2, pero que quizá hubiera sido más justo un empate. A partir de ahí, a algunos nos preocupamos, porque habíamos perdido ya uno de uno, pero hemos hecho bien los deberes y hemos llegado a una situación de poder clasificar. Está el Atlético de Madrid otra vez, que en su momento, calladito, y chun, 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 el otro, ayer mismo, ¿no? Me decías que ya, después de los pinchazos del fin de semana, ya van quedando otra vez los 3 allí en cabeza. Es que el Atlético de una fortaleza en su estadio muy fuerte, o sea, lleva de los últimos 21, creo que ha ganado a 19, es muy difícil ganarle en su campo, fuera también, pero entonces, en su casa, el Atlético de Madrid no suele fallar últimamente, mañana el Olympiakos no es un rival de Postino, que está jugando bien, tiene gente buena, tiene a Michel, pero el Atlético de Madrid mañana es grandísimo favorito para meterse. Sí, sí, Michel, cuidado que está ahí enfrente, y cada vez lo está haciendo mejor Michel también, ¿no? Sí, 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 y ha comentado que Simeone es un hombre... Ha comentado que el Atlético es un equipo que te hace sufrir, que sufres, te gusta, ¿no? Bueno, hombre, él sufre, él desde luego que sufre, y más que va a sufrir mañana, pero ha comentado que Simeone es un hombre excepcional, lo cual a mí me preocupa, pero bueno... Mañana a Michel le van a alegrar los oídos desde el fondo, como siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo una trayectoria a Michel en el Calderón de muchos años. De todas formas, ¿sabéis qué dicen las buenas lenguas? Que Michel era del Atlético de Madrid desde pequeño. Sí, 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 y esto dice las buenas lenguas, ¿no? Eso dice las buenas lenguas, sí, sí. Parte de la quinta, no solo Michel, Michel y Martín Vázquez, ¿eh? Martín Vázquez no, a mí me lo han dicho. Va a terminar habiendo más atléticos que madridistas en el Real Madrid, en la historia del Real Madrid. Es que es lo propio. Que tendríais que empezar a mirarlo, porque si todos vuestros buenos jugadores terminan jugando en el Madrid, igual es algo que tenéis que cambiar por el camino. Y si más bien al contrario, es a la gente que no queremos en el Atlético, le decimos, bueno, pues tenéis un ojo, tenéis un ojo. ¿Tú qué crees que...? A Arda Turán no le llega a Michel ni al tobillo. Escúchame, vosotros qué creéis que prefiere el Atlético de Madrid este año. ¿Qué le gustaría más, la Liga o ya tenéis un ir a por la Champions? O sea, si tuviese que elegir, ¿con qué se quedaría? ¿Con la Liga o la Champions? Hombre, yo creo que con la Champions. Hemos ganado la Liga el año pasado, se nos quedó esa espina clavada de Lisboa y nosotros... Es más fácil que gane la Champions que la Liga. Yo creo, sinceramente, que es más fácil ganar la Champions que la Liga. No, yo no creo que sea más fácil ganar la Champions que la Liga, pero sí que creo que el Atlético de Madrid, por cómo está configurado y por la manera de motivar para partidos concretos de Simeone, sí que puede ser un gran candidato para una Champions. Pero la Liga el año pasado... La Champions es muy difícil, la verdad es que nadie repite, juegas contra los mejores... A doble partido y eso es una barbaridad. Es complicado. Bueno, pues mañana veremos lo que pasa con el asunto y tenemos ya que desvelar cómo va nuestra pregunta del día. María, cuando quieras puedes venirte para acá. ¿Vale? La pregunta era si Iker casi... Ya no hay una resolución. Pues eso, a la pregunta de si Iker se merece o no estar el candidato a... La mayoría ha votado que sí, que con un 58,3, sí. Es la resolución del día. Por poquito también, ¿eh? Iker se lo merece. Yo creía que iba a haber más diferencia, yo creía que iba a haber... Es Javi, que ha votado 70 veces. Unos tits que han llegado, por ejemplo, May, que es una atlética, nos dice que por favor, que alguien le explique a la Pons... A la Pons, no, ve, ya vamos mal. ¿Cómo se llama? May atlética. A Maya, que me llamo Pons, que no me llamo Pons. Bueno, ella ha puesto Pons. Que no soy la de la crema Pons. Y que el esfuerzo no se negocia y que... Que no se negocia el qué. El esfuerzo. Iker da Turán, Balón de Oro ya. Iker da Turán, Balón de Oro. Sí, y luego, pues hay uno muy chulo sobre el escudo del Real Madrid. Ah, bueno, pendiente del escudo del Real Madrid. Lo manda Roberto Robles, que considera que más que una cruz o un silbato, habría que poner una pistola por esas 10 copas de Europa. Muy bien, ¿no? Muy bien, entonces ahí lo tienen ustedes. 58,3, que vota que sí. Que sí. 41,7, que vota que no. Los mensajitos de T. María y nos vamos a ir a public. A no ser que conectemos antes con relaciones. Una malla, ¿sí? Fermín.